Tú tienes que aprender a controlarte, porque esa es la única forma de seguir conviviendo juntos. Ah, yo soy la que tengo que aprender y tú no, ¿no? ¿Tú sabes cómo es la cosa? Lo que pasa, chico, es que tú a mí no me quieres, ¿vale? Ay, es que la loca esa es capaz de cualquier cosa. Tan burosa esa. La verdad es que yo no esperaba una reacción tan bonita. Ay, por favor, Dorila. Eso era de esperarse. ¿Se fue? Padre, ¿puedo pasar? Pero si ya pasaste, Rubí. Bueno, ¿qué tienes ahora? Padre, mire... ¿Problemas con la familia de tu esposo? ¿Cómo lo sabes? Bueno, hija, porque cuando una muchacha como tú se casa y vive en la familia de su esposo, generalmente tienen problemas. Sí, y tuve uno bien grande. Bueno, a mí me pasa eso, porque, bueno, yo soy muy bruta, soy muy rebelde. Por eso tienes que aprender, Rubí. Oh, padre, no vale la pena. ¿Para qué? Yo no puedo ser como ellos. Bueno, como ya le dije, yo soy muy rebelde y yo siempre lo sé de así. Rubí, en esta vida todos debemos aprender, hija. ¿Tú crees que ellos nacieron sabiendo? No, de aquí que yo aprenda, no. Me pongo viejita. Bueno, a ver, hija, cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que una tipa se metió en la casa. Una amiga de la familia. Pero a mí siempre me ha caído como una patada en la espinilla, de verdad, de verdad. Es que se la pasa sacándole fiestas a mi marido, padre. Coqueteándole, la muy imbécil. Mira, es que me provoca arrancarle todos los pelos de la cabeza. Bueno, Jesús, no lo habrás hecho, hija. A ver, no, hasta ahorita no. Pero mire, si la vuelvo a ver, bueno, que se prepare, que se prepare. ¿Lo ves, Rubí? Una mujer decente, una dama, no hace esas cosas. Tú vives ahora en un ambiente de un cierto nivel social. Y tienes que comportarte como es. Ay, padre, porque usted no sabe que me tiene harta, harta. Esa mujer me tiene hasta aquí. A ver, siéntate. Empieza por el principio. Y cuéntame todo lo que pasó. Ay, Rubí, Rubí. Eres una fiera, chica. De broma, mata a la pobre, Islade. Pero bueno, lo hiciste para defenderte, ¿no? Para defender lo tuyo. Porque así eres tú, ¿ah? Todo por el riel. Lo que te gusta, te gusta. Y lo que no te gusta, no te gusta. Yo lo que no me imagino es cómo esta muchacha... ...habrá hecho tantas veces esto para defenderse. No entiendo, chica. Adelante. Señor Dr. Alfonso, la comida está servida. Está bien. Bueno, Rubí. De todas maneras, tienes razón. Ya con el daño que te hemos hecho. Bueno, Rubí, ahora regresa a tu casa. Y pórtate como te he dicho, hija. Domina tus impulsos. Trata de estar serena. Sí, padre. Y sea agradable con Víctor Alfonso. ¿Sabes? Creo que has ganado mucho con él. Sé buena con él, hija. Tú eres linda, Rubí. Tú vales mucho. Ay, ¿usted cree, padre? Claro que sí, hija. Ah, y sobre todo, evita las peleas con la suegra. Recuerda que en ese tipo de problemas... ...siempre gana la suegra. La verdad es que yo no entiendo mucho eso. A ver, a ver si te explico, Rubí. Piensa que Lucrecia... ...siempre va a tratar de mostrarte desagradable ante los demás. Ante las visitas y ante Víctor Alfonso. Pero si tú dominas tus impulsos... ...si eres amable con tu marido... ...él se va a dar cuenta de que está siendo una víctima de Lucrecia. Bueno, claro. Ella siempre puede más que yo con Víctor Alfonso. Pero, hija, tú tienes un gran derecho. El de esposa. Contra ese derecho, hija, no hay madre que pueda. Y mucho menos si es una madre como Lucrecia. Bueno, yo ¿cómo que le voy a hacer caso, padre? Claro que sí, hija. Anda. Regresa a tu casa. Es allí donde debes estar, Rubí. En tu casa. Y con tu esposo. Ay, Rubí, Rubí. Era una fiera, chica. De broma, mata a la pobre, Isladi. ¡Vámonos! ¡Qué cochina! ¡No, mira, mira, mira! ¿Qué ha pasado? ¡La va a matar de verdad! ¡No, no, no! ¡Ya me suelte! ¡Ya me suelte! ¡No, no! Tengo que definirme. Ya yo no puedo seguir entre estas dos aguas. Mira, ¿sabes lo que pasa contigo, chico? Que eres un desgraciado. Porque tú la defiendes porque te... ¡Cállate, espérate, chico! Yo no estoy defendiendo a nadie, Rubí. ¡Ah, no! Lo único que te digo es que tú no puedes ser tan salvaje. La quiero y la acepto como es y la respeto. O le hablo definitivamente y... y todo se acaba. O le hablo definitivamente... Bueno, doctor Alfonso, discúlpame, pero que tú vales. Mira, Rubí, yo no sé qué decir. Bueno, que si me disculpas, ¿vale? Ya me cansa vivir contigo, pues te portas como un amigo. Si te vas a quedar, dame amor y a sentir esto que siento yo. Ya me cansa que simplemente tú me beses solo en la frente. Otras cosas yo quiero de ti. Si estás ciego, lo siento por mí. A menos que tú descubras que me quieres puestosar. Así como sembraste en mi rosal. La herida de una espina es lo normal. A menos que tú...